¿Qué es la tormenta de nieve? Porque hay unos 34 fallecidos, hay decenas de personas que quedaron o cientos de personas sin servicio de electricidad por todo lo que surgió durante el fin de semana. Entonces, ahí están imágenes de los medios de comunicación de cómo está definitivamente esa temporada. Lo que no lo hemos vivido, porque a mí me ha tocado un poco los dos extremos y mucho en verano, pero un poquito antes de que caiga en ese frío. Uno lo ve muy lindo en televisión, tú ves las nieves y es todo el que sueña con la nieve. Pero hay una persona que hay alguien que hace a modo de chiste que llega a Estados Unidos, ¡ay, qué linda la nieve el primer día! ¡Ay, que se la echa y hace angelito de nieve en el piso, etcétera, etcétera! Y ya a la semana ya estaba echando todas las maldiciones a las condiciones climáticas, porque definitivamente es muy pesado lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Y nosotros le hemos pedido, y quisiera ver si podemos ver el chat, a ver si alguna de las personas ya nos han reportado cómo está la situación en los Estados Unidos precisamente con esta tormenta de nieve. La gente se ha conectado a nuestro chat en vivo y nos ha escrito, bueno, la gente básicamente ha saludado y hablando del tema del Poder Judicial. Nilda Gómez siempre está ahí. Muchísimas gracias, Nilda, de verdad. Es una de nuestras fieles televidentes en el programa y siempre nos reporta. Bueno, hay uno que está desde Washington, D.C., pero no nos ha dicho cómo está la condición. Domingo Castillo nos dice, feliz y bendecido día para todos. No nos dice cómo está la condición del clima allá en Estados Unidos. Selly Fisher dice, buenos días. Edith, claro que sí. Edith los está escuchando en sus vacaciones que tiene ahora de fin de año. Pero sí, les damos saludos. Nilda, Nilsa Gómez, que es nuestra seguidora fiel, nos dice, buenos días para todos y feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también. Bien, nos escribe Selenia Chalas, buenos días, mi apreciada Edith. Muchas bendiciones por tu informativo programa. Hasta los ciudadanos, especialmente los que estamos fuera de nuestro amado país, República Dominicana. Nosotros estamos aquí para servirles a ustedes, Selena. Nos dice Yaneris Romero, buenos días. Gerard Rolvin del Rosario dice, bueno, los ministerios deben estar, no sobre los Estados Unidos. Bueno, está un poco confusa lo que me ha escrito, pero sí, nos ha puesto, dice que la temperatura está un poco compleja, sobre incredulidad, sobre tiempos, imperturas. Así es. Bueno, nos ha escrito varios textos, también haciendo referencia al caso Felipe Bautista que habíamos mencionado. Andrés Federico Torres dice, felicidades desde el Bronx. Carolina, no siempre comento, pero siempre los veo desde Guadalajara, España. Un saludo, un saludo allá desde España, Carolina. Gracias por sintonizar. Bueno, pues nos dice José Rodríguez, pero las leyes hay que cambiarlas. Ejemplo, Felipe Bautista, el delito lo hizo, pero la justicia falla para los corruptos. Bueno, sí, este es un tema que tenemos muy seriamente. Pues, muchísimas gracias a ustedes que nos han escrito en el chat. De verdad que sí agradecemos, agradecemos infinitamente su fidelidad, el compartir con nosotros, el enviarnos mensaje, por favor. Por favor, sigan escribiéndonos mañana. Voy a pedir otra vez que nos reporten cómo está, especialmente la gente que está en Estados Unidos, viviendo la situación del clima, precisamente, que es que nos reporte cómo están las cosas por allá. Simplemente nos dice Andrés Federico Torres, tremendo frío aquí. Y con ese tremendo frío, pues, nosotros le decimos hasta mañana, hasta una próxima entrega de La Cosa Como Es, agradecidos por su fiel sintonía y recordarles que tenemos un compromiso en La Cosa Como Es.